Bien, perfecto, sí, así es. Bueno, buen día para todo el equipo y para la audiencia. Así es, como decís vos, la semana que viene es el mismo lunes e inician los pagos de los beneficios del programa Empezar y la beca de capacitación 22AG. Si bien el lunes es feriado provincial para la administración pública, pero nosotros los pagos los vamos a estar efectuando en las diferentes sucursales del Banco Superville en toda la provincia para que los chicos también puedan disponer con su dinero. Algo que es importante, que lo mismo como hicimos el mes pasado, en todos los bancos de la provincia nosotros contamos con equipos de la Secretaría de la Juventud para que quien vaya al banco pueda evacuar alguna duda, hacer alguna consulta o generar algún reclamo, sepan que cuentan con la asistencia nuestra ahí y en el mismo lugar y en el mismo momento poder solucionarlo. Bien, entonces sería el próximo día el lunes terminación en cero y de allí correlativamente el resto de la semana y la otra parte se completaría ya la siguiente, ¿no? Exactamente. Para lo que son las becas de capacitación 22AG, el pago, el cronograma de pago se va a hacer en la misma semana que viene, entre el lunes, el miércoles y el jueves. En esos tres días se van a estar pagando al 100% de los beneficiarios de la beca de capacitación 22AG. Y para lo que es programa empezar, se ha seleccionado la terminación de documento, cada dos números, iniciando el lunes con el cero y el uno, ¿no es cierto? Y después continúa miércoles, jueves, viernes y el siguiente lunes de la otra semana y ahí estaríamos terminando de pagar al 100% de los beneficiarios del programa empezar. Bien. En cuanto a los aumentos progresivos, esto se va a dar el mes que viene, ¿no? Exactamente. El mes que viene van a haber impactado el aumento que dio el gobernador para este año. Entonces, el mes que viene le va a tocar el siguiente aumento progresivo a los beneficiarios de la beca de capacitación 22AG. Así que, bueno, eso también está bueno, es una linda noticia porque, bueno, los chicos, esta beca la invierten en capacitación, en educación o para los quehaceres del día a día. Qué lindo. Fer, te agradecemos como siempre la predisposición, ¿no? No, bueno, muchas gracias a ustedes.